Francisco y Madero Francisco y Madero es un municipio que se encuentra en el estado de Coahuila Antes era un ranchito, ahora se considera como una ciudad Esta es la calle principal Y pues este es la preparatoria Lázaro Cárdenas Que se encuentran aquí también en Francisco y Madero, Coahuila Mejor conocido como Chávez Bueno pues acabamos de llegar a lo que viene siendo el centro de Francisco y Madero, Coahuila Empezamos a caminar, pues realmente no está muy lejos la avenida Está, es cortita, este, miren hay un pollo feliz Express, es todo Y este, pues veníamos por aquí caminando Y este, pues ya vamos llegando a lo que viene siendo aire en comida china Combos, buffet Venimos caminando aquí por la avenida Y este, y pues vengo viendo a ver que más cosas hay por aquí Yo estuve viviendo un tiempo aquí en Francisco y Madero, Coahuila Denominado Chávez Chávez City, New York No, pero bueno, este, llegamos al centro Aquí estamos en las vías del tren Por aquí pasaba, o pasa Bueno antes pasaba un tren que era el tren que te llevaba a Camacho, Zacatecas Este, Camacho, Zacatecas es un pueblito que se encuentra en el estado de Zacatecas Pero se llama Camacho, el pueblito Y por aquí pasaba el tren, recogía a la gente y se los llevaba para allá Actualmente ya no existe lo que viene siendo el transporte de personal a través de los ferrocarriles Ya lo quitaron, hay puro ferrocarril pero que es de carga Aquí se encuentra pues lo que es el tianguis de Francisco y Madero Y la verdad pues venden muchas cosas muy interesantes y económicas Vamos a ver un poquito a ver que encontramos ¡Vamos! Está largo este tren Estos son los trenes de carga que pasan por aquí Se dice que Estados Unidos compró las vías ferrocarriles nacionales de México Pero no estoy seguro pero parece que Estados Unidos compró ferrocarriles nacionales de México Así es que la mercancía que se transporta pues es mercancía americana Mira ahí van unos mojados ¿Sí los vieron? Bueno van viajando gratis Ahí van otros Seguimos Hola Solamente quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Y que cuando quieran explorar algún lugar Vayan No se detengan Háganlo Sí Es hermoso explorar Explorar el planeta Tierra Sí Exploren Siempre que puedan y tengan tiempo Suscríbete a mi canal Urbex Exploración Urbana